Este proyecto significa mucho para nosotros porque nos permite abordar una problemática que es poder garantizar el acceso a la educación a un montón de chicos y chicas que por distintas realidades que atraviesan no pueden acceder hoy en día. Y gracias a esta residencia ellos van a poder estar cerca de la universidad y poder dedicar su tiempo teniendo un acompañamiento desde la residencia en sí que los va a acompañar durante todo ese proceso y que el día de mañana puedan recibirse y dedicarse a lo que ellos desean. Bueno, en la provincia sí hay oportunidades, pero no estaba la carrera que yo quería. Yo desde siempre decía estudiar veterinaria. Sabíamos que iba a ser difícil, con el solo hecho de tener que pagar alquileres, tener que pagar ropa nueva, útiles, apuntes y más si es una escuela privada. Cuando me dijeron esto, definitivamente no dudé en decir que sí, que acepto venir acá porque sabía que esto no se me iba a presentar nunca más. Mi obsesión, por decirlo así, es ser veterinario. Me gustan mucho los animales. Más porque me he criado en un ámbito donde siempre he estado rodeado por naturaleza. Y yo más que nada quisiera recibirme y volver a mi pago, a trabajar ahí. Para mí estar aquí es como una realización de mis sueños. ¡Gracias!